Música 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 Con tu sonrisa me haces padecer Al fin y al cabo siempre te amaré Oh, 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 eso es el amor Oh, 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 eso es el amor No es el amor Oh, ese es el amor Oh, ese es el amor, llegó el amor En el silencio de una noche azul Quiero brindarte ternura y calor Oh, ese es el amor Oh, ese es el amor, llegó el amor Y llegó el amor con el sonido 2000 de Tarapuno Oh, ese es el amor Oh, ese es el amor, llegó 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 el amor ¡Gracias!